Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Parecía que estaba perdido, parecía que estaba ya en el Chelsea, en Londres, y para nada, no está cerrado para nada el fichaje de Koundé por el Chelsea. Se está repitiendo la misma historia del fichaje de Rafinha. Mañana mismo Laporta va a ir a por todas, a por Jules Koundé, y va a ofrecer 60 millones de euros para cerrarlo antes del domingo. El crack francés no quiere saber nada del Chelsea, ya ha dicho al Sevilla que solamente quiere jugar el Barcelona, y va a esperar al Barcelona. Repito, mañana ofensiva total de Jean Laporta para cerrar definitivamente el fichaje de Jules Koundé por el Barcelona, y va a ofrecer 60 millones de euros. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal, no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, ¡Forza Barça y Forza Laporta! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!